Un muerto y al menos cinco personas lesionadas es el saldo de un choque entre un autobús de transporte de pasajeros y un taxi en la antigua carretera Pátzcuaro a la altura de Tenencia Morelos. El camión de pasajeros con número económico 26 se dirigía a Tenencia Morelos cuando fue impactado de frente por un taxi que invadió el carril contrario de la línea Juan de la Barrera número económico 25 con placas de circulación 2868 LVD. Tras el impacto falleció uno de los tripulantes del taxi una persona del sexo masculino de aproximadamente 70 años quien al parecer había abordado el vehículo acompañado por su esposa una mujer joven y dos menores pocos minutos antes a unos cuantos metros de donde se registró el accidente. Al lugar de los hechos arribaron ambulancias de la Cruz Roja, Protección Civil Estatal y bomberos de Morelia cuyo personal auxiliar a los lesionados, entre ellos dos menores de edad que fueron trasladados a diversos hospitales de Morelia para que reciban atención médica. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.